La técnica con la que está hecha esta obra es producto de una investigación plástica en el tiempo que estudié en la Facultad de Artes, que tuvo una evolución hacia este suerte mosaico de cuentas, gemas y piezas de fantasías con la que está compuesta Pachamamita, como se llama esta pieza. La pieza hace referencia al fervor religioso, a la devoción popular hacia la deidad femenina, a veces expresada a través de la Virgen, otras veces expresada más directamente hacia la Pachamama. Lo que expresa esta pieza, hecha con mucho detalle y con mucha dedicación, con mucho trabajo, mucho tiempo, la intensidad, el cariño y el cuidado justamente que tienen los pueblos originarios en su práctica devocional, en sus expresiones religiosas, en sus fiestas tradicionales, en sus rituales, donde se celebra justamente el amor y la abundancia y la protección que nos brinda la Pachamama o la Madre Tierra.